Bueno, buenos días. La actividad se enmarca dentro de los resultados que nos va a exponer el doctor Daniel Maceira, que es un prestigioso investigador, tanto del Instituto CEDES como del CONICET y de la UNICEF, sobre un trabajo de investigación que realizó en todo el noroeste argentino sobre salud integral de los adolescentes. El estudio en principio hace una comparación a partir de las encuestas mundiales de salud escolar del caso argentino con respecto a los otros países de la región. Dentro de Argentina hacemos una comparación entre provincias y lo que encaramos fue encuestas a adolescentes en escuelas públicas de seis locaciones de la provincia. A partir de eso vimos temáticas características de la salud adolescente. Tabaquismo, alcohol, droga, salud sexual, trastornos alimenticios, violencia, sentimiento de soledad. Temáticas vinculadas con depresión, idea de suicidio. Los y las adolescentes en el norte argentino necesitan mayor atención. Una política específica vinculada con este momento de la vida donde vos desarrollás conductas, que después terminan influyendo en lo que haces cuando sos adulto. Justamente la Universidad Nacional y sobre todo el Departamento de Salud tiene que estar involucrado en todas aquellas necesidades y realidades que tiene la salud de la población. En este caso solamente vamos a hablar de los adolescentes, pero es de todos los grupos etarios que tenemos que estar involucrados. Desde el SEDES tenemos una filosofía que es tratar de desarrollar lazos con las universidades nacionales en la provincia. Y por eso este esfuerzo debe generar un convenio con la Universidad Nacional de La Rioja y empezar a pensar en términos de cursos de posgrado, eventualmente una agenda de investigación conjunta. La idea es trabajar en forma conjunta y coordinada en proyectos tanto de capacitación como de investigación en el que pueda participar nuestra universidad. La Universidad Nacional de La Rioja y empezar a pensar en el que pueda participar nuestra universidad.